José Noriel Portillo, alias El Chueco, el presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y dos civiles en Chihuahua, fue hallado muerto, pero en Sinaloa. El cadáver fue identificado por su hermana. En un comunicado, la compañía de Jesús, a la que pertenecían los religiosos, dijo que esto no es un triunfo de la justicia mexicana ni una solución a la violencia, y reprocharon la difusión de las imágenes sobre el hallazgo del cadáver del Chueco.